Hola hermosos y hermosas Bienvenidos a su canal recetas de cocina y más Hoy les traigo un delicioso guisado Súper delicioso Y como estamos en estos tiempos hermosos Hay que tan tiernos para multiplicar Esos guisados verdad porque sabemos que ahorita La economía es un poquito muy alta Vamos a los ingredientes yo aquí tengo Yo así pedí son trocitos de carne Maciza de res yo pedí dos libras Así pues ya en cuadritos Así ya la pedí yo así maciza así Ok vamos a usar dos libras ya en tu caso La que tu quieras usar con hueso sin hueso La que tu quieras y la que tu tengas que sea de res Y que sea la que sea de tu gusto Hermosa también que sea diez millos Que sea la carne que tu quieras Hasta ranchera también le puedes poner O arrachera como le llaman Ok aquí yo tengo papa pequeña Pero es la cantidad como de dos papas grandes Ok viene siendo como la cantidad de dos papas grandes Pero yo quise usar esa porque tengo esas papitas Para que no se me vayan a perder Echar a perder Vamos a usar el vinagre de aquí Ahorita yo les voy a enseñar lo que vamos a usar de aquí Si tu no tienes vinagre hermosa Por chiles en vinagre que no los tengas O que no los uses por cualquier motivo Yo te aconsejo que le pongas una cuchara Con la que cocinas De vinagre de casa Ok que viene siendo seis vinagres Nomás queda porque ya tiene chile Ok véngase para acá Vamos a usar siete chiles guajillos Yo ya los tengo aquí desvenados Estamos si cualquier semillita que se le quede ahí Se va a ir a la olla y se van a hidratarte Siete chiles guajillos Seis dientes de ajo Ya los tengo pelados Cuatro chiles puya Este chile me encanta A mi la combinación Me gusta combinarlos con cualquier salsa O con cualquier guisado Si tú no los tienes Los puedes omitir Por cualquier cosa Que no los tengas en casa Y que nomás tenga los chiles guajillos Ok te doy ese consejo Cuatro jitomates de buen tamaño Ya le quité su ombliguito Siempre me gusta Yo se lo dejo No pasa nada Porque yo cuando lo lavo Siempre le tallo el ombliguito aquí Verdad Pero pues siempre verdad Quiero tratar de quitárselos Va una pizquita de tomillo Una pizquita de comino Quiero decir Que lo que tú agarres Con tus deditos Así mira hermosa Nada más Es un toque Nomás que le vamos a dar No sabe mucho al condimentado Pero te le da un rico sabor Ok Son cada pizquita De lo que tú agarres Con tus cinco dedos Ok Diez pimienta gorda Dulce grande La que Verdad No sé tú como le conoces Yo le conoce Mi mamá nos enseñaba Que pimienta gorda Pero no dicen Que pimienta dulce Que pimienta grande Pues bueno Ahí te lo dejo Ahí coméntame Ok Una cebolla Grande Más o menos La vamos a usar también Para la carne Sal al gusto Vamos a hidratar los chiles Vénganse Ya tengo yo Mi agua caliente Yo siempre les digo Que yo pongo el agua a calentar Le dejo que de un hirvor Aquí ya lo dio ella Y vamos a poner los chiles Para que se hidraten Para más pronto En lo que se va a Aguizar la carne Y ya se van a hidratar Al mismo tiempo Ok Vamos a poner Este también Este no importa Que tenga la semillita No pasa nada Pero si Los abro Para que muy rápido Se hidraten también Ya mi agua Está muy caliente Ya le acabo de apagar Ya les dije Y aquí se me van a quedar Hidratándose Mira No me dejo que de un hirvor Y mira Ellos ya empiezan a plantarse Luego Lo que dejamos Y le prendemos aquí Luego Luego también Todo esto Muy rapidito Muy rapidito Todo muy rapidito Ok Esto lo llevamos para atrás Prendimos aquí La sartén Con tu cuchara Con la que tu cocinas Y ustedes saben Que uno siempre en casa Nunca hacemos esas medidas ¿Verdad? Porque siempre Ya tenemos el planteo Pero yo por ustedes Siempre quiero darles Un paso a paso Para que no se Pues verdad No se compliquen O no se les haga Difícil Bien llenita Eso es todo Lo que ocupamos Agregamos la carne No tienes que esperar Que se caliente tampoco Le agregamos la sal La cantidad de sal La que tu uses Yo siempre les digo Que es Bien decirlo Como una cuchara Con la que te comes tu comida Pero yo le voy a probar Al ultimo Ok para mi es suficiente Pero en frente Les voy a probar también Que no se me vaya a pasar eso Y aquí la vamos a dejar Vamos a preparar la cebolla Para que ya esté todo listo Ya también las Las cortadas de cebolla Como tu quieras Pero yo nada mas le hago así Y de aquí reservo Un trocito Para licuarla Mira como Un pedacito nada mas Siempre me gusta así Para que se sazone Y vamos a Igual a las papas Vamos a partir las papas Las papas Yo nada mas las voy a partir así Nada mas Todo eso muy rapidito También se las puedes agregar Enteras Pero yo por el video Pues quiero que se me cuezan Rápido Y pues las tengo que partir Así en dos partes También mis hermosos Voy a hacer una poquita de pausa Voy a parar poquito Les pido con todo respeto Que ustedes se merecen Que si me acompañan A visitar un youtuber Que también hace muy buena comida Muy buena cocina Ya me fui a suscribir con el Se llama Mel Rosas Rojas Me gustaría que fueras a visitarlo Verdad Si quiere decirle Que vas de parte de cocina Díselo hermoso Verdad que apoyarlo también El también verdad Tiene su canal Y pues yo sé que ustedes Nos aman mucho Como trabajadores Que somos para ustedes Que hacemos estas delicias Con mucho cariño Y respeto También ahí les voy a estar Poniendo unos saluditos hermosos De unas personitas Suscriptores Que quieren saludo Y ahí van a estar Pasando esos saludos Para que ustedes Empiecen a leer sus saludos Con mucho cariño Y respeto Sigamos Y aquí tengo hermoso La papa Yo siempre la pongo en agua Porque ya saben Que luego luego La papa se empieza a oxidar Y aquí En lo que termina la carne Ya está la papa lista Tapas poquito tu carne En lo que estás picando Tu verdura Puedes tapar poquito la carne Yo la topeo Para que empiece a soltar Su jugo Porque necesitamos Que empiece a soltar El jugo Y ya después Que se empiece Nada más es como No la tienes que dorar Tampoco Porque no queremos dorada Como Nada más como sellada Así se llama Como sellarla Ahorita ya que empiezo A soltar un poco A secar un poquito Ya le vamos a agregar Lo que siguiera Nuestros chiles ¿Se acuerdan que les dije Que se iban a hidratar Al mismo tiempo? Pues ya están bien hidratados Así los queremos Ya resecó todo su líquido Lo que les quería aclarar Bien hermoso La verdad Eso era lo que yo quería aclararles Pero se me iba De que tú la tienes que tapar Para que ella suelte su sangre Eso es lo que La estábamos sellando Pero para que soltara la sangre Eso era la palabra correcta A mí me gusta siempre Que ella suelte su sangre Ella Y ya cuando ya soltó su sangre Mira ella Ya soltó su grasita también Y esa ya es la grasita Que le pusimos No le hemos pasado nada más Le vamos a agregar La cebolla Le vamos a mover Si te das cuenta Ya resecó bastante Y es todo más súper delicioso Eso se los tengo acá Porque eso es para el último Por eso siempre me gusta Dejarles ahí Le vamos a agregar Las papas también Porque ustedes saben Que las papas Siempre son un poquito más Pues esta que tiene La pielecita Pues más durita ¿Verdad? Y ahora si Le vamos a mover En lo que vamos a licuar Lo que le vamos a poner aquí Y así se va a quedar Vamos a licuar Vamos a agregar Los chiles Vamos a poner Los jitomates Estos van cruz Hemos pasado También decirles Esos si van Le ponemos una taza Esta comida No va muy calduda Yo le voy a poner Lo que son dos tazas Si me pide Como siempre yo les digo Que uno ya se tantea solo ¿Verdad? Si me pide más Le voy a agregar más Los seis ajos El pedazo de chile De cebolla Que dejamos Las diez pimientas La pizquita de cominos Me gusta darle Siempre un toque de sal Nada más Nada más A una cosita así Para que Pues no sé Me gusta que suelte Sus sabores ahí Ok Creo que se va a caber Todo aquí Que no se me pase En la mitad Ok Vamos a licuar Ya está listo Yo siempre les digo Yo siempre les digo Que si tu licuadora No licua como esta Tu le Lo cueles Ok En mi caso no Agregamos todo Le movemos Y esto aroma Súper delicioso Le agregamos Aquí está el tomillo Ese se lo agregamos aquí Porque ese no me gusta Que se licuede Por si ya está muy blandito Y muy polvoroncito Y si lo ponemos allá Pues No me gusta licuar Ok Le agregamos el vinagre En mi caso Si tu no tienes En tu caso Si tu no tienes Vinagre de este Tu le puedes Ya te dije hermosa Ponerle del vinagre Del otro Esta la vamos a probar Si me pide más Yo te voy a decir También le puedes agregar Unos chiles Si dices tu caso También Pero si tienes Tus niños Pues no le pongas Porque se va a enchilar Esta comida No es picosa La verdad Por eso A lo mejor Pero no es picosa Por los chiles Guajillos Para mi no son picosa Vamos a probarle Ya saben que todo Ya está cocido La carne ya está cocida No tiene sangre Nada Pues la vamos a probar Por la sal Para mi está bien de sal De eso también Con una cucharada Con lo que comimos Con lo que cocinamos Perdón Es suficiente El vinagre Ya agarró su sabor Aquí si ya lo vamos a tapar Ya lo vamos a tapar Y aquí lo vamos a dejar Y te cuento Como quedó esta delicia Cuando de su primer irbor Yo siempre les digo Verdad Sus pasitos Déjalo que de su primer irbor Ahorita si lo vamos a dejar Cuando ya de su primer irbor Yo le voy a bajar A flama baja Para que no se te reseque Porque no tiene que quedar seco Tiene que quedar así Con este consome Con esta salsita Mira Ya está dando su primer irbor Yo ya le voy a bajar Aquí está Porque si tú le dejas la flama alta Lo que va a hacer Que se te va a resecar Y no te va a quedar así Esa salsita deliciosa Ahí está la mitad de flama Y aquí se va a quedar Y yo les digo Cuanto tiempo duró Ya está mis hermosos Mira Siempre yo les digo Verdad Siempre me gusta Ya le voy a pagar Se llevó una hora En cocimiento Porque saben que la carne de res Pues es un poquito más dura Pero cuando tu carne Ya está tu guisado Ya está bien Bien sazonado Yo siempre les enseño Que él avienta Su sazón Su grasita aquí Y eso te quiere decir Que tu sazón está perfecto Si está así Como aquí No Todavía le falta Pero si tú lo dejas Que te repose bien Como debe sazonarse El que suelta la grasita Y eso quiere decir Que está perfectamente bien ya Ok Vámonos a la mesa Ya vamos a servir Miren que delicia Esta camina Mis hermosos Hasta para un cumpleaños Para una fiesta Tú la puedes hacer Y es rendidura Porque ya vas tus papas Y ya tú vas a multiplicar Todas las cosas Pero la verdad Yo te la recomiendo La verdad sinceramente Hasta para una fiesta Si Yo me atrevo a decirte eso Porque se queda Súper deliciosa A mi me encantan las papas Mira por eso Si se dan cuenta Yo le agrego Bastantes papitas Pero así va esta recetita Exclusiva de recetas De cocina Y más para cada uno De mis suscriptores Para que las preparen Y disfruten Estas delicias Y con un aroma Súper delicio Y otra cosita Mis hermosos Yo siempre les digo Las cosas No se le puso Nada nada De líquido Ya nada nada De agua Nada nada más Porque te dije Que la dejes Bajita Para que ella se alcance A estar reposando Bien suerte Bien sus juguitos Y no le tienes que poner Y esta comida Hermosa Tú sabes que Que no tienes que servir Tanto Yo te sirvo aquí Porque te voy a dar Una presentación En el plato Pero esta comida Te alcanza bien Así como para Unas doce personas Te alcanza Porque aquí Solo de dos personas Aquí En este plato Lo de dos personas Y aquí te alcanza De diez a doce Personitas Ya sirviendo normal Como se debe De servir en casita ¿Verdad? Aquí pues yo Con la presentación Pues me atrevo a servirles Pues moderadamente Muy bien servido Bueno Para que la tapo Que la sigan Mirando aquí Esa delicia Y como queda Esta deliciosura De salsita Muy rica Vamos a ponerle Esto nada más De decoración Yo por ustedes Nada más Algo así Que se mire Chulo tu plato Y no más Para que se adorre también Para que no se sienta La raza Pues miren hermanos También les quiero decir Próxima receta De tortillas de harina Perfectamente Bien 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 Laborada Y ahí les voy a contar De donde obtení Esta receta Ok Aquí están Esas tortillas de harina Que les hice ya también Que próxima receta Primero Dios Bueno Vamos a Ya se la puedes acompañar Con agua de jamaica Con una soda Con agua Con agua de las que tú quieres Tú puedes acompañarla Pues que les puedo decir Que vamos a probarla Miren Aquí Miren aquí el plato Aquí las Mira esas tortillas Miren Esas son las que te dije Miren Tortillas de harina De recetas de cocina Más preparada Para ustedes Y ahí les voy a platicar Tú la puedes acompañar Con tortillas de harina También tengo aquí De maíz Miren De las que tú quieres Puedes acompañarla Pero en este caso Yo quise darles Este Aquí Bueno Vamos a probarla Está calientísimo Mira la carne Te queda súper Súper blandita Ya tú ya sabes En el cocimiento De tu carne Más un pedazo Para terminar pronto Ya tú en el cocimiento De tu carne Con esta salsita Mira No necesitamos cuchara Porque tú sabes que Me da una vez al comer Comprimir su provecho Para cada uno de ustedes Mira La papa Miren Hermosa Miren La papa está súper blandita Ella solita Se descaja solita Con este arroz Este es un arroz de agua Nada más Nada más Tiene sal Este arroz No tiene nada Ni mantequina Es un arroz Nada más cocido En agua Con permiso Está No está picoso Para nada Está súper delicioso Con unos sabores De chupeta Como siempre le digo Nada de picante Nada Prepara esta delicia De receta Hermosa Sigue paso a paso La receta También No se te olvide Hermosa Que ahí está Que me apoyes Con este Compañero de trabajo Hermosa Mel Rosas Rojas Ahí te pido Por favor Que pues ahí Vamos a poner El nombre completo Por si me equivoco En algún detallito Y también Por los saluditos Que vamos a estar dando Pues que te puedes Hermosa Que no se te olviden Activa la campanita Dale dedito arriba Coméntame Mosa Me ayuda muchísimo Si eres nuevo O nueva Ha llegado a este Tu canal Muchas gracias Por dejarme entrar A sus hogares Se los agradezco A todos Prepara esta delicia Hermosa Que la verdad Está súper deliciosa Exquisita Nada picante La puedes disfrutar Tus niños Que no comen picoso Por el jitomate Le quita un plato Ese sabor Que te revienta Dentro Te explota Ese saborcito De vinagre De la verdad Esas papas Todo el arroz Todo lo que está complementado Aquí está súper delicioso Que les puedo decir Que los amo Un fuerte abrazo a la distancia Nos vemos en el próximo Verde recetas de cocina Más con esta delicia Compártelas Con tus amigos cercanos Y dejalo Tienes que recetas de cocina Más ha preparado Un delicioso guisado Rojo Súper delicioso Y económico Hermosa Saludos Y bendiciones Adiós Adiós